qué onda raza cómo están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo una pequeña demostración de lo que vienen siendo las habilidades del sello deteriorado estas habilidades vienen siendo como muchos lo conocen el parry una vez que nosotros entregamos las glándulas al viejo prisionero vamos a ir desbloqueando ciertas habilidades y bueno en este vídeo simplemente les quiero mostrar qué es lo que hacen cada una de estas habilidades en total en el juego hay cuatro habilidades la primera que conseguimos es la que me imagino que todo el mundo va a conocer que es la de recuperar el saludo entonces simplemente algo rápido vamos a demostrar que tanta salud podemos recuperar muy bien vamos a ya tenemos nuestra salud dañada vamos a ver la estabilidad muy bien ahí podemos observar simplemente ganamos esto con el complemento de lo que viene siendo las ofrendas solemnes nos va a permitir obtener más cantidad de vida al momento de recuperarnos ahora vamos a ver la siguiente habilidad muy bien vamos a ver la siguiente habilidad este viene siendo el sello imbuido inflamado que lo que hace es que por así decirlo le pega le pega un por así decirlo un gusano a un enemigo y lo que hace es que ese gusano explote en cierto tiempo vamos a observar ok ahí le pegamos ese gusano y ahí está la explosión este puede ser muy útil en si alcanzamos a hacer el el parry o el bloqueo verdad como quieran decirlo cuando hay muchos enemigos o un grupo de enemigos porque porque va a alcanzar a golpear obviamente a los que estén cerca de él vamos a ver la siguiente habilidad muy bien la siguiente habilidad que encontramos es el sello imbuido anudado que lo que hace es que paraliza por así decirlo a los enemigos cercanos y te permite pues aprovechar la situación en la que están por ejemplo vamos a ver aquí como pueden ver ahí paralizamos el tiempo un rato y podemos darle un golpe podemos huir podemos curarnos etcétera etcétera y por último el sello imbuido el cristalino que lo que hace es que desencadena un contraataque de tu con tu verdadera forma o sea siendo el expósito si no mal recuerdo si se llama nuestro personaje sin armadura y causa un gran daño pero esto solamente es hacia un solo enemigo no como por ejemplo en la explosión que causa daño pues de área y muy bien esto es lo que eso es lo que viene siendo este ataque para complementar un poco el vídeo donde conseguimos o como conseguimos estas habilidades bueno como les dije al principio las conseguimos al matar a lo que vienen siendo los los jefes este principales del juego y nos van a dar lo que viene siendo las glándulas hay tres diferentes glándulas alrededor del juego en la primera el primer sello de curación es nos los da al momento de encontrar el sello el sello imbuido el sello deteriorado perdón entonces no hay tanta explicación ahora el sello inflamado nos lo va a dar y lo que viene siendo el templo de fuego vamos a conseguir la glándula y al entregársela al viejo prisionero nos va a dar este sello incluido que viene siendo el inflamado ahora el sello imbuido anudado que es el que ralentiza el tiempo nos lo va a dar cruz 6 que viene estando en el arte ex eterno en la misma situación nos da la glándula y se le entregamos al viejo prisionero y por último el sello cristalino esto nos va a dar el jefe que nos queda que viene siendo tarsus y se encuentra pues como quien diría en el área del hielo en el área congelada ahora la forma para poder tener las cuatro verdad o vamos a poner que son las tres es al hacer un nuevo juego plus porque porque vamos a suponer que conseguimos mejoración ya la tenemos vamos a suponer que conseguimos inflamación y el anudado verdad ya tenemos ahí 22 glándulas pero a nosotros entregar la tercera glándula al viejo prisionero se nos va a desbloquear la entrada al jefe al jefe final eso va a hacer que no nos dé el siguiente sello es decir otra vez pongo el ejemplo tenemos en el sello inflamado y el sello anudado el tercer sello no lo vamos a tener entonces lo que para tener poder obtener los cuatro vamos a tener que jugar un nuevo juego plus y cambiar el orden porque porque en el tener el nuevo juego plus vamos a permanecer con nuestras habilidades y obviamente si te hay una habilidad nueva por desbloquear pues se va a desbloquear en el nuevo juego plus entonces si en el caso anterior le dimos sello inflamado y luego el sello anudado bueno el nuevo juego plus podemos empezar por ejemplo con el que nos falta que en este caso por ejemplo sería el sello cristalino entonces ahí ya tendríamos los cuatro sellos incluidos y bueno gente esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya servido y les haya gustado si fue así les invito a que me regalen un like ya que se suscriban al canal esto ha sido todo por el vídeo de hoy yo soy brando y nos vemos en el próximo vídeo y